Eres el tigre con el Charlie y ya llegamos otra vez Nunca nos vimos de aquí, siempre estuvimos fluyendo A seca locos por todos lados, se está expandiendo Seguimos de pie, nunca nos verán caer Eres el tigre con el Charlie y ya llegamos otra vez Nunca nos vimos de aquí, siempre estuvimos fluyendo A seca locos por todos lados, se está expandiendo Después de varios meses sin cantar yo aquí les digo Firme como esta madre por el sueño que persigo Nada me detiene y nada me detendrá Te aseguro carnal que ahora me toca sonar Eres el tigre con el Charlie y los que volvieron de vuelta El dúo perfecto pa' que muevas tu maceta Sigo siendo el mismo, del pecho tatuado Y créeme carnal que por eso no he cambiado Sigo de pie sobre la base, yo represento a ti con clase Como en estilo, siendo mi amigo, yo se lo digo Yo te escribí, yo tengo talento, te lo demuestro Tengo perfecto y tuyo talento, nadie me para No te compara, tiro metrales para tu cara Porque cuando agarro vuelo yo no me detengo Guacha como en la base yo siempre me sostengo Y a quien le gusta esta madre con la mano arriba Y yo sigo representando a mi estado de Colima Que no me często, no me delega ¡GRB! Y esto es rap real Pues ahorita bo manda algo Satña quien trae Para que cenas carnal Y hasta ahorita pues ahora los voy logrando De pequeño me soñara ser un futbolista Pero quien diría que me volviera un artista La vida da un giro, un giro inesperado Rimas en libretas me han cambiado A mamá no le agrado que yo hiciera esto Deputando por decir, por supuesto mi talento Corriendo en la cancha, detrás del balón Hoy en la cabeza, detrás del micrófono Grabando estas líneas anotadas en el bol Imaginarme nunca lo que soy el día de hoy Mucho empeño, mucho esfuerzo y obviamente muchas rimas Antes Agustín y ahora convertido en tíquia Nunca me daré el lujo de dejar lo que hago Porque sé que en esta vida siempre hay fracasos, obstáculos Los que tengo que pasar, nunca te irritas Si algo tú quieres lograr El mundo va girando y el tiempo va pasando Si tienes sueños con empeño y lo estarás logrando Si sueñas con esto solo cumple ya tu meta Todos somos buenos para lo en este planeta Cuando estaba pequeño soñaba con ser portero Pero la vida da vueltas y me convertía en rapero Nunca llegué a pensar que esto me hiciera tan feliz Una pluma, una libreta y refluye Pienciéndose un fin, todos tenemos un chico de sueños en esta vida Pero el tiempo va pasando mientras el mundo gira Antes en la cancha corriendo y gritando Ahora todo lo que siento se lo grito al micro El rame pone feliz, el rame pone contento En mis sueños desde amor Por eso vamos de respeto Al principio se aburraron, solo pocos me apoyaron No es mucho pero me siento bien con lo que yo he logrado El mundo va girando y el tiempo va pasando Si tienes sueños con empeño y lo estarás logrando Si sueñas con esto solo cumple ya tu meta Todos somos buenos para lo en este planeta El mundo va girando y el tiempo va pasando Si tienes sueños con empeño y lo estarás logrando Si sueñas con esto solo cumple ya tu meta Todos somos buenos para lo en este planeta Ya vamos a cantar un poco de esa Vamos a ver que sale Saquen la chela, pues Están amargados Sí Llevamos la copa Queda mirado en el pelo miedo Decirme que esa mujer todavía la quiero Desde que se fue me desahogo en alcohol Copa, quédame otra copa Queda mirado en el pelo miedo Decirme que esa mujer todavía la quiero Desde que se fue me desahogo en alcohol Mis heridas llegaron solamente en el corazón Todas nuestras fotos ya borré del celular Toda realidad no creí que me quieras a marchar Está bien lo acepto, no quise feliz contigo Mucha suerte para el vato que hoy está contigo No le deseo el mal, bueno a ti tampoco También acepto que un día me volviste loco Fue ese día en el cual cuando te conocí Ha pasado poco el tiempo y ha puesto ya de mí Pero contigo veía mi mundo diferente No me importa lo que me digan de ti la gente Quiero que lo sepas que aún sigo enamorado Todo pasó de repente como estuviera improvisando Y no me arrepiento de haberte conocido Cómo explicarte que contigo la pasaba chido Bueno me despido Que hasta la posada No me arrepiento de haberte conocido No me arrepiento de haberte conocido No me arrepiento de haberte conocido Compa, llévame otra copa Te he nacido agua en el suelo quiero Decirle que esa mujer todavía la quiero Desde que se fue me desahogo en alcohol Compa, llévame otra copa Que la tirada en el suelo quiero Decirle que esa mujer todavía la quiero Desde que se fue me desahogo en alcohol Mis heridas quedaron solamente en mi corazón Si hay otra copa que la quiero olvidar, trago la trago, sé que dejaré de recordar Ya no estarás más, tus fotos guardadas en el celular, no te quiero más, será punto y final Puedes sentarlas, ya no podré volar, funciona la droga, se roba el corazón Ahora mismo la patrona no me explique, mujeres como tú existen Que nos viste todo lo que hiciste por ti, mi amor estoy sentado en la barra Que está ocando mis penas en alcohol, por culpa de este amor me hace reactivar Saigla, pero nunca voy a final, pero nunca voy a final Pompá, llévame otra copa, que la afilado en el suelo quiero Decirle que esta mujer todavía la quiero, desde que se fue me desahogo en alcohol Pompá, llévame otra copa, que la afilado en el suelo quiero Decirle que esta mujer todavía la quiero, desde que se fue me desahogo en alcohol Y heridas quedaron solamente en mi corazón ¡Anímonos! Gracias a la gente que sigue apoyando a esto